En Santa Marta, mientras Unión Magdalena se sigue hundiendo en la tabla del descenso, Deportes Solima ya sí definitivamente quedó sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales. Emprentaban dos técnicos de argentinos, Claudio Rodríguez contra Juan Cruz Real. Y el primero que empezaba atacando era el ciclón bananero, con este remate de media distancia de Juan Camilo Angulo, que enviaba al tiro de esquina con un manotazo, Cristian Vargas, el arquero del conjunto Pijao, que acá iba a intentar abrir el marcador con este balón bueno, largo de Juan Pablo Nieto, el desborde de Junior Hernández, y aparecía desde atrás, pisando el área Jason Guzmán y marcando el 1 por 0 parcial. Lo convertía este hombre nacido en la Unión Antioquia hace 25 años, segundo tanto para él en esta liga, después del que ya le había convertido al Atlético Bucaramanga en el empate 1 por 1 y ponía a ganar al Deportes Solima sobre el cuadro Samaria. Siempre desequilibrante, Junior Hernández por la banda izquierda y Guzmán en zona de definición no perdona. Acá ya estamos en la parte complementaria y registramos modificaciones importantes y significativas que iban a ser relevantes informativamente un poco más adelante. Sin embargo, acá vemos otra acción también destacada del encuentro, Ramiro Sánchez, el arquero del conjunto Unión Magdalena, haciendo un buen cierre para evitar lo que hubiera podido ser el gol de la igualdad. Carburaba el conjunto del ciclón bananero y llegaría a la igualdad el conjunto de la Unión Magdalena con esta anotación de Isaac Camargo para de esta forma poner el 1 por 1. Asistido en esta jugada por Ricardo el Caballo Márquez, aparecía el hombre de 23 años nacido en Barranquilla para llegar a su séptimo tanto en esta Liga de Pedimayor, el máximo anotador del ciclón bananero que había ingresado como vimos para el complemento. Otra vez el Caballo Márquez al ataque, sacaba el remate de pierna derecha, había desvío en Fabián Mosquera que el juez central, Jonathan Ortiz, no vio, pero era lo que terminaba salvando el arco del Deporte Estolí. Y seguimos revisando más de este partido porque llegaría una acción que disciplinariamente también iba a tener algún tipo de consecuencia, algún tipo de situación. Ven ustedes a Cuenú, una pierna, ahí sí como se dice coloquialmente en el barrio, la más bajita en la nuca y lo de Cuenú allí totalmente descalificador a criterio del árbitro central del partido. Ricardo el Caballo Márquez trata de atacar la pelota, Cuenú levanta la pierna y es aquí donde recibe tarjeta roja directa. Lo llamaban del bar al juez central por lo que era esa acción de juego brusco grave, peligrosa del central del Deporte Estolí. Empezaba a jugar a partir del minuto 73 con 10 hombres el equipo visitante y eso llevaba a la Unión Magdalena a buscar la victoria aún con más ímpetu y este remate de Gianfranco Bayer, el argentino de pierna izquierda, por poco le daba la victoria al ciclón bananero, pero no pudo y por eso en Santa Marta terminaron uno por uno Unión Magdalena y Deportes Estolí. ¡Siempre!